Muy buenas, aquí Universo Alex con una nueva crítica y esta vez de una serie que ya lleva tiempo en Netflix, con lo cual muchos de vosotros ya la habréis visto, pero yo la terminé de ver recientemente. Hablo de Sombra y Hueso, basada en las novelas del mismo nombre, y que desde luego nos presenta una historia de lo más épica y pseudo-original. He de decir que en general la serie me ha gustado bastante, aunque sí que es verdad que hay que ponerle algunos peros. Primero lo de pseudo-original, ¿por qué? Bueno, pues porque es una historia diferente, pero a la vez es la típica historia del bien contra el mal, de dos figuras enfrentadas, que son los salvadores o los que condenarán la Tierra, y luego ambientada en un mundo, digamos, antiguo, rollo Juego de Tronos, pero donde también hay armas de fuego, y donde existe una especie de magia, aunque aquí la llaman miniciencia, pero bueno, es magia. Bueno, esto tampoco me supone ningún problema, no es del todo original, pero sí lo suficiente como para que sea una historia atractiva. Tampoco hace falta que sea algo completamente nuevo para que sea bueno, con lo cual, pues esto no es un problema. Lo que sí que es un pequeñín problema es que la serie cuesta al principio. Tarda en arrancar, va con un ritmo lento, tiene que presentar a los personajes, presentar la historia, muchos nombres de personajes, muchos nombres de países, de ciudades, de razas, de culturas, y la verdad es que te pierdes un poco, las cosas como son. Luego, más o menos, con el paso de los capítulos, pues te vas situando, pero al principio, esa sensación de estar perdido es para muchos suficiente como para dejar la serie, porque conozco casos en los que ha pasado. Aún así, os animo a que continuéis, porque el ritmo se va acelerando y vais conectando con los personajes y con la historia, con lo cual ya os vais metiendo en el mundillo. Por otro lado, hay que decir que los personajes, algunos son más atractivos que otros. Los dos principales, la verdad es que hacen muy bien su papel, tanto por un lado como por el otro. No quiero desvelar cositas, así que por eso no entro en detalle. Y luego los personajes que les rodean, los secundarios, pues bueno, hay algunos que son mejores que otros. Algunos que hacen de pseudo malos, que luego pasan a ser buenos, otros que parecen buenos y pasan a ser malos. A veces no te lo esperas, otras veces lo ves venir. Hay algún personaje más o menos principal con el que no acabo de conectar, como el explorador mal, creo que se llama. Y luego tengo que decir que a mí los personajes que más me han gustado son los del grupo que viajan para intentar secuestrar, a la invocadora del sol. Este grupo de tres, el pistolero, la ninja, vamos a llamarla ninja, la sombra, y el cerebro que me recuerda a algo así como si fuese una especie de Moriarty o de Sherlock Holmes de la vida, pues la verdad es que este grupo me mola bastante. Para mí es lo mejor de la serie. De hecho, tanto el pistolero como la ninja son brutales los dos, cada uno en lo suyo. Y luego es que estoy pensando a ver qué más puedo contar sin entrar en spoilers. Decir que la serie es verdad que va avanzando después hacia pasos agigantados, hacia una epicidad que nos deja a medias, porque la serie, digamos, la temporada tiene un final, pero a la vez se queda abierto para una continuación. O sea, cierran el arco, pero la historia sigue, ¿no? Y seguirá, porque hay confirmada una segunda temporada, con lo cual la historia seguirá. Pero el hecho de que se quede medio cerrado no nos deja con suficientes ganas como para que haya un cliffhanger gordísimo, pero sí que nos deja con la suficiente intriga de ver hacia dónde avanza la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí trabajo más o menos hecho. Y después también me queda un poco la incógnita de saber qué es lo que va a pasar con algunos personajes, como por ejemplo este trío del que hablo yo, que tanto me gusta, pues una vez cerrado su arco, pues a ver hacia dónde avanza, ¿no? No me he leído los libros, con lo cual para mí es una sorpresa todo lo que pueda pasar en la serie. Así que, bueno, pues tengo un poco esa incógnita de qué va a pasar con algunos personajes. He de decir que la resolución no estoy del todo conforme con ella, pero sí me ha gustado cómo ha ido evolucionando cada uno de los dos personajes principales, cada uno hacia su lado. Y, bueno, aunque quizás se veía venir, pues la evolución está bien llevada a cabo, ¿no? Quizás me he liado mucho con esta crítica, pero es que la verdad es que tenéis que entender que es difícil hacer una crítica de una serie completa de toda una temporada sin entrar demasiado en spoilers para los que no la han visto que puedan disfrutar del vídeo, ¿no? Así que lo único que me queda por hacer es decir que, en general, la serie, o al menos la temporada, me ha gustado. Tiene algún altibajo, pero yo creo que merece la pena sobrepasarlo para continuar viendo la serie y creo que dejará buen sabor de boca a todo aquel que la vea. Y, sobre todo, ganas de más, que es lo importante. Así que, nada, otra recomendación más que os dejo bajo mi punto de vista y que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejad vuestros comentarios para decirme qué os ha parecido la serie, que podamos debatirlo, qué aspectos os ha gustado más, cuáles menos. Y ya está. Y si le dais a suscribir al botoncito, pues yo encantado. Ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, es darle ahí al botón, ¡ay! ¡Pum! Ya está. ¿Ves? ¡Qué fácil! Pues a mí me ayudaría muchísimo. Y hasta aquí todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.